mi gente de movimiento sigue picante picante pero muy picante en esta vuelta vigente te vengo a hablar de un quinto que le cantaron dos meses de medida de conexión a él y al primo y de inmediatamente lo mandaron para la halló hombre vigente mandaron a un hito guau ya roche rd le hizo la diligencia y le compró una boleta vigente para que cuando un hito guau llegue allá a la halló esté más cómoda al parecer roche no lo ha abandonado e incluso le mandó pisa vigente a la casa donde está honguito guau vamos a ver el siguiente vídeo donde se ve que le mandan pizza a un hito guau veamos un hito apresa escena mejor que estando afuera y y bueno mi gente al parecer honguito guá está tranquilo porque sabe que van a va a durar dos veces y para afuera es lo que un hito tiene en mente que va a durar dos veces y para afuera porque todo le va a salir como lo está radiado